Vamos a esperar unos segundos para ver si se van uniendo más personas. En pocos segundos arrancamos. Bueno, bienvenidas, bienvenidos todos a esta semana por la Justicia Fiscal y los Derechos Humanos, una semana de acción, de activismo que ha sido organizada por ASIS, el Center for Economic and Social Rights de Justicia, fundar la Iniciativa Global por los Derechos Económicos y Sociales, INES, y la Red de Justicia Fiscal de América Latina, un montón de organizaciones que trabajan en distintos países de la región, y les animo también a que nos sigan en las redes sociales con el hashtag SinRecursosNoHayDerechos para ver el resto de actividades, el resto de presentaciones, el resto de paneles que estarán contribuyendo al debate esta semana. Yo soy Susana Ruiz, soy la Coordinadora de Justicia Fiscal para Oxfam Internacional y hoy estaré moderando esta jornada que hoy nos toca, que es Latinoamérica, una hoja de ruta para la justicia fiscal y climática. Y es una jornada que llega realmente en un momento crítico para la región. La mayor parte de los países estuvieron muy tocados en el momento de respuesta a la pandemia, así que tienen poco músculo fiscal y, sin embargo, deben afrontar también esta nueva crisis que pone al límite sus capacidades de reacción en la mayor parte de los países. Es una crisis inflacionaria, es una crisis en la que estamos viendo cómo los precios de los alimentos y la energía están especialmente disparados, están generando un crecimiento otra vez de la pobreza, de la pobreza extrema, que ya alcanza un 15% de la población de la región. Estamos también viendo cómo se están elevando los datos de inseguridad alimentaria. Es un escenario de mucha preocupación, que antes parecía lejano, pero que vamos viendo cómo se va incrementando y empeorando también a medida que se alarga el conflicto, pero que se van anclando también los problemas. Y lo que hemos visto también es que estos datos de inflación están alcanzando cuotas que no habíamos visto tampoco en muchas décadas, se han duplicado prácticamente en los dos últimos años, pero tienen un efecto desproporcionado sobre los hogares más vulnerables. Esta vez, de nuevo, lo que estamos viendo es que es una crisis muy desigual que no afecta a todos por igual. Y en este contexto tan duro, la política fiscal que se desarrolla en la mayor parte de los países tiene que jugar un papel decisivo. Y eso es de lo que justamente hoy vamos a estar hablando, de qué medidas tributarias sí pueden tener un efecto clave que mitigue este efecto de desigualdad y cuáles son las medidas que deberíamos estar impulsando o qué tendencias podríamos ver en los distintos países. La discusión de hoy cuenta con un panel que nos va a permitir ver cómo combinamos las propuestas, las tendencias que vienen desde ámbitos globales, ideas nuevas y potentes también que pueden ser muy transformadoras, pero también una perspectiva regional e iniciativas que están surgiendo con valentía desde algunos de los países y que rompen con la ortodoxia un poco del pasado. Por eso quiero presentarles a nuestros panelistas de hoy, a quien les agradezco y les agradecemos mucho su generosidad y sus contribuciones, y a los que voy a presentar en el orden de intervención que van a tener hoy a lo largo de esta jornada. Primero tendremos a Alejandro Rodríguez Jack, que es el responsable de incidencia para la ICRIC. ICRIC es la Comisión Independiente para la Reforma del Sistema Fiscal Internacional, es una plataforma independiente de expertos de renombre internacional como el premio Nobel Joseph Stiglitz, Tomás Tiquetí, Gabriel Zuckman, Maddalena Sepúlveda, Ollana Tiegoch, y que han estado liderados, entre otros, por José Antonio Campo, hasta que ha tenido que dejar temporalmente al menos su papel por sus nuevas funciones en Colombia. Luego tendremos a Lorenzo Uribe, que es investigador principal desde Justicia en Justicia Fiscal desde Colombia, y nos adelantará un poco justamente cómo se están visualizando estos cambios en el país. José Dio Drummond, que es secretaria general de la Internacional de Servicios Públicos, los sindicatos, que nos aportará esa doble visión desde los sindicatos, el impacto en el mundo laboral, pero también la perspectiva de brasileña y qué cambios pueden estar apareciendo en un escenario temporal no tan mesado. Daxire Custodio, que también es brasileña, es compañera de Oxfam, la coordinadora de Justicia Económica en la región, en América Latina, y finalmente Rodrigo Checopar, que es el director de Estrategia e Incidencia de la Iniciativa Global por los Derechos Económicos y Sociales, que nos hablará del caso de Chile y de lo que está sucediendo también tan interesante en este país. Entonces, vamos a abrir este debate primero con una ronda de 10 minutos, de intervenciones de 10 minutos, y seguiremos luego con una pregunta más general para el conjunto de los panelistas, para abrir después a las preguntas de la diapositiva. Alejandro, vamos a empezar contigo. Lo que esperamos es que nos cuentes justamente cuál es la perspectiva global, qué es lo que se está presentando y cuáles son las ideas por las que se ha puesto desde una plataforma como el CRIC, una comisión independiente que aspira a plantear retos nuevos en la reforma del sistema tributario internacional y que ha jugado un papel tan relevante hasta ahora en los procesos internacionales. Alejandro, tienes 10 minutos. No sé si quieres compartir una presentación también y nos vas adelantando justamente cómo son estas ideas más rompedoras que vienen a darnos oportunidades nuevas de trabajo a la región. Adelante. Perfecto, muchas gracias Susana. Yo voy a compartir rápidamente mi presentación y pues me gustaría empezar pues agradeciendo a quienes organizaron esta semana la iniciativa y por la invitación. Bueno, como mencionó Susana, yo les voy a contar un poco sobre los debates actuales sobre la tributación internacional, especialmente la tributación internacional corporativa y los debates acerca de la transparencia del sistema financiero. Además de eso voy a darles esto como contexto, pero además de eso quiero mostrar un poco dónde estamos en cuanto a avances, qué se ha avanzado en los últimos años y en dónde hay oportunidades para mejorar. Y finalmente me gustaría finalizar mostrando un poco las propuestas que desde el CRIC tenemos o desde el CRIC hemos estado impulsando para reformar el sistema tributario, para mejorar el sistema tributario internacional y al igual que el sistema financiero y la transparencia alrededor de este, de modo que se pueda alcanzar la justicia fiscal a nivel global. Así pues, para empezar me voy a concentrar en los debates sobre la tributación internacional corporativa, especialmente sobre el proyecto BEPS, que traduce Base Erosion and Profit Shifting, que en español Erosión de Base Grabable y Transferencia de Ganancias. Y digamos que un poco de contexto, este proyecto inició después de la crisis del 2008, cuando el G20 se concentró en la evasión y elusión fiscal, y sobre todo en lo que se está observando en la doble no tributación, y es que se estaban explotando vacíos legales de un sistema internacional obsoleto de una década, de un siglo pasado, en donde no había globalización. Y de esa manera se están observando dos fenómenos. En primer lugar, la famosa carrera hacia el abismo, y es como se puede ver en la gráfica izquierda, la tendencia hacia la baja de las tasas de tributación corporativa en los distintos continentes, pero también frenar la transferencia de ganancias a subsidiarias en paraísos fiscales, que justamente lo que hacen es que las empresas multinacionales no paguen impuestos en ninguna jurisdicción, no paguen una tarifa muy mínima de impuestos, y sobre todo que no lo hagan en los países en donde ejercen una actividad económica. Entonces esta es como fue la justificación del proyecto. Este proyecto llegó a un acuerdo multilateral el año pasado, en octubre del año pasado, que se llamó la solución de dos pilares. El pilar uno se concentró en la tributación unitaria, y es justamente enfrenar la transferencia de ganancias a paraísos fiscales, y lo que busca es que en lugar de tomar cada subsidiaria de una multinacional como una empresa única, se entiende que las subsidiarias y la casa matriz, todas como una misma empresa. Al entenderse así, se calculan las ganancias globales de la multinacional, y después de eso se distribuyen esas ganancias para ser grabadas según la presencia de actividad económica en cada país. Lo que se llegó en este acuerdo básicamente es que se aplicará a unas 100 empresas multinacionales, que son las más grandes y rentables, y sin embargo esto excluye ingresos de industrias extractivas y servicios financieros regulados, y además de esto, las ganancias que estarán sujetas a esta distribución son las ganancias residuales, que es una especie de exceso de ganancias, y se harán, como ya había mencionado, en el país de mercado, es decir, en el país en donde se ejerce la actividad económica. El segundo pilar que se llegó en este acuerdo, que es para justamente frenar la carrera hacia el abismo, es una tarifa efectiva mínima de tributación corporativa a nivel global. Se acordó una tarifa del 15%, pero esta tarifa, digamos, que está sujeta a un carvado de ingresos, quiere decir que sujetos también a un criterio de sustancia. ¿Qué quiere decir esto? Que en los países en donde la multinacional tenga un porcentaje significativo de activos y de nómina, en cierto país, en ese país, no se aplicará a la tarifa del 15% mínimo global. Eso fue el acuerdo al que se llegó. Ahora bien, el segundo debate importante que se está llevando a cabo a nivel internacional es alrededor del secreto financiero internacional y los registros de beneficiarios finales. Por décadas, los paraísos fiscales han permitido amasar fortunas protegidas de los impuestos al ocultar la riqueza, pero también otros dineros provenientes de la corrupción y las actividades legales. Estos flujos financieros ilícitos claramente tienen impactos en cuanto a la capacidad fiscal de los países, especialmente los países del sur global, lo que impide financiar el desarrollo sostenible y la garantía de derechos humanos, pero además de esto deslegitima las instituciones al no poder confrontar o poder recolectar los recursos perdidos por corrupción, por ejemplo, y esto termina exacerbando conflictos sociales y políticos como lo estamos viendo hoy en día. Y esto es un fenómeno muy importante. Se estima que el 10% de aproximadamente el valor de riqueza del 10% del PIB mundial se encuentra oculto en paraísos fiscales y además de esto, esta riqueza está concentrada en el 1% más rico, teniendo entonces implicaciones en la progresividad de los sistemas tributarios. Y esto permite que hasta este 1% pueda abadir hasta el 25% de sus impuestos sobre la renta utilizando estructuras extraterritoriales. Y el problema de eso es que los verdaderos propietarios de esta riqueza no son detectables debido a que hay algunas prácticas jurídicas y financieras en jurisdicciones de paraísos fiscales que permiten ocultar los activos, incluso la misma existencia. Además de esto, y pues para darle una solución a esto, perdón, lo que se está buscando es crear más registros de beneficiarios finales. ¿Qué son estos registros? Son registros especialmente o idealmente públicos que vinculan activos y otros tipos de vehículos legales como por ejemplo fideicomisos o empresas con las personas que realmente poseen o controlan o se benefician de estos activos que son los beneficiarios finales o propietarios efectivos y que muchas veces son distintos a los beneficiarios legales que son los que usualmente se reportan. Y finalmente ya pensando en un problema global como este es y viendo pues como los Pandora Papers han mostrado el uso de estructuras offshore para evasión de impuestos. Pero además de eso, como ya lo mencionó el contexto, Susana, de la crisis de Ucrania y el crecimiento desproporcionado de la riqueza, especialmente de los ultraricos desde la pandemia, pues nos obligan a pensar en medidas de transparencia que sean sencillas pero radicales. Si este es un registro global de activos, que es una herramienta que es de transparencia pero también ayudaría a agravar la riqueza. ¿En qué consiste este registro global de activos? Básicamente es un registro con toda la información de los registros de beneficiarios finales a nivel global, el cual autoridades tributarias pero también autoridades que luchan contra la corrupción de la licuencia internacional podrían consultar para identificar beneficiarios finales. Tiene tres características. Primero, tiene que incluir todos los tipos de activos, estructuras o creadas para poseer legalmente activos. Segundo, tiene que venir de la interconexión de todos los registros nacionales de activos. Y tercero, idealmente esto tiene que ser una información pública para que alcance su mayor potencial. Entonces tiene que ser no solamente accesible para las autoridades pero también para el público en general. Rápidamente hacer un balance sobre lo que vamos. En cuanto al proceso BEPS, aunque es un avance que por primera vez se esté pensando más allá del principio de arms length y se estén considerando las multinacionales como una firma, como una empresa en su conjunto, el acuerdo, aunque tiene avances, es una oportunidad perdida. Las propuestas no son ni lo suficientemente ambiciosas ni justas y recaudan muy pocos recursos. El pilar uno solo se aplicará a una pequeña parte de las ganancias y a un número muy reducido de multinacionales. Pero además de eso, el pilar dos, aunque el objetivo es poner un piso a la competencia tributaria debido a algunos elementos de diseño y a la misma tarifa efectiva de tributación que es muy baja, el riesgo es que esto se pueda convertir en un techo y que sea la tarifa estándar de todos los países, lo cual no es el objetivo. En cuanto a las medidas de transparencia, en avances han habido avances importantes en el intercambio automático de información financiera entre países en los últimos años y se ha consolidado. Los registros de beneficiarios finales para 2021 ya estaban existiendo en 81 jurisdicciones y en Europa las anti-money laundering directives han avanzado mucho en estos registros de beneficiarios finales para empresas y fideicomisos. ¿Qué queda por mejorar? El intercambio de información financiera refleja las relaciones de poder a nivel global. Esto quiere decir que los países desarrollados están compartiendo información entre sí, pero hay muchos países del sur global que no están recibiendo esta información sobre sus nacionales que tienen cuenta en estos países. Además de eso, en términos de registros de beneficiarios finales, solo el 20% de los países de Asia, Oriental y el Pacífico cuentan con un registro de beneficiarios finales y los países de solo el 21% de los países de África subsahariana lo tienen. Esto quiere decir que hay mucho que hacer para mejorar en esto. En América Latina ya hay países como Ecuador, Colombia, Argentina e incluso Perú que ya tienen un registro de beneficiarios finales o lo están poniendo en práctica y Chile también lo está considerando. Digamos que en la región ya hay un avance mucho más importante. Finalmente, para hablarles rápidamente de lo que propone la ICRIC para mejorar la situación actual, teniendo en cuenta lo que les había explicado sobre el acuerdo actual, especialmente el Pilar 2, lo que hemos observado es que los países más desarrollados son los que están ganando más con este acuerdo y esto se puede ver en la tabla que estoy mostrando, en donde los países desarrollados o miembros del G7 son los que más están viendo beneficiados con el acuerdo internacional. La tarifa del 15% es muy baja y se podría haber recaudado hasta 250 mil millones de dólares adicionales con una tarifa del 21%, incluso 500 mil millones con una al 25%. Eso es lo que hemos propuesto desde la ICRIC. Pero además de esto, el acuerdo parece estar frenado, tanto en Europa por exigencias de medidas unilaterales, pero también en Estados Unidos, de unanimidad, perdón, en Europa, pero en Estados Unidos también por problemas políticos parece estar frenado. Los países del sur global deben actuar y por eso creemos que estos países deben tomar medidas alternativas unilaterales para proteger su base tributaria y en eso está no abandonar los impuestos a servicios digitales, pero también pensar en otro tipo de impuestos como los withholding taxes o impuestos de retención, por decirlo de alguna manera, pero también revisar los incentivos tributarios. Pues si llegan a firmar esta convención multilateral, los beneficios tributarios que hagan que la tarifa efectiva de tributación sea por menor al 15%, esto haría que los países que tienen la casa matriz de las multinacionales puedan reclamar esos recursos adicionales. Entonces es muy importante. Pero finalmente, creo que lo más importante es cooperación entre los países para establecer tarifas efectivas mínimas de tributación corporativa más ambiciosas, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, en América Latina que el promedio está por encima del 20%. Cooperación entre países de América Latina para pensar en una tarifa efectiva mínima superior a este 15% también podría ser una medida que beneficiaría a los países de América Latina y que avanzaría en la situación actual que parece estar estancada por lo menos hasta el 2023. Finalmente, en registros de beneficiarios finales, y ya estoy un poco pasado, entonces voy a terminar rápidamente. El mensaje aquí más importante es que no hay que inventar la rueda. Es sencillo porque ya, como ya lo mencioné, hay registros de beneficiarios finales que se están implementando en distintos países. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Es seguir introduciendo registros de beneficiarios finales por tipos de activos y cubrir los distintos tipos de activos relevantes que hay. Acá hay uno muy importante. Hoy en día solo hay registros de beneficiarios finales para empresas y fideicomisos, pero no hay registros de beneficiarios finales para riqueza financiera. En un mundo como el de hoy, en donde casi toda la riqueza también tiene una forma financiera, es importante incluir este tipo de activos y después de esto empezar a consolidar registros nacionales de activos que vinculen los beneficiarios finales de distintos activos a nivel nacional para después empezar a escalar a través de la cooperación regional e internacional a un registro regional de activos y finalmente después interconectar estos registros regionales para lograr formar un registro global de activos con una cobertura más amplia. Pues acá termino. Cualquier pregunta por el chat y estoy muy pendiente. Muchísimas gracias. Muchas gracias Alejandro y muchas gracias a ICRIC también por este esfuerzo. Me quedo con varias ideas. Una, que los paraísos fiscales siguen siendo un problema para la región. Dos, que los procesos globales han tenido algunos elementos innovadores, pero no han respondido ni han defendido suficientemente bien los intereses de los países de la región en gran medida, porque no hay un espacio de cooperación regional donde se trabajan esas posiciones conjuntas. Y tres, que sí que hay posibilidades de ampliar esas agendas, pero que es necesario, sin reinventar la rueda, como tú bien decías, poner en marcha esa voluntad política que refleje la voluntad de avanzar con otros países de la región hacia una mayor transparencia y hacia una mayor justicia fiscal. Lorenzo, vamos contigo ahora para ver si nos puedes contar cómo se ven las perspectivas desde Colombia, cómo estáis visualizando los posibles cambios que vengan en cuestiones tributarias en el país y hacia qué dirección podríamos estar viendo que avanza Colombia en este nuevo contexto, en este nuevo escenario político. Gracias. Gracias a ti, Susana, y gracias a todos por la invitación, en particular a GASR y a Vicente, por haber organizado este espacio que creo que es muy útil para alinearnos a nivel regional sobre estos temas. Bueno, yo quisiera dividir mi presentación para responder a tu pregunta, Susana, en tres grandes sesiones. La primera es darles un contexto muy breve del panorama político en Colombia en este momento y de por qué estamos en un momento muy importante histórico del país para después hablar de los retos y los desafíos en materia fiscal que tenemos y finalmente ver cómo la propuesta tributaria que tiene el gobierno electo encaja en este contexto general. Entonces, sobre el contexto político, pues como ustedes ya saben, en junio del pasado se eligió un nuevo gobierno. Es el primer gobierno de izquierda elegido democráticamente en Colombia. Tal vez hubo uno en los años 30 o 40, pero esta es la primera vez que un candidato abiertamente de izquierda llega al poder con un partido que no es un partido tradicional así haya sido respaldado por partidos tradicionales. Entonces, es realmente un momento histórico. Sé que esta es una palabra que se suele usar tal vez demasiado, pero en este caso creo que realmente es la palabra adecuada para calificar lo que está pasando en Colombia, a diferencia de otros países. Nunca habíamos tenido este tipo de alternancia. Esto es importante para la sociedad civil, ya que esta es la que nos convoca acá, porque es la primera vez que tenemos un gobierno que enarbola abiertamente las banderas que hemos defendido por años. Entonces, acá esto plantea pues una disyuntiva difícil que yo creo que los colegas en Chile o en Argentina ya han tenido que vivir, pero que para nosotros es nueva y es cómo nos posicionamos frente a un gobierno que en principio tiene un discurso y unas propuestas muy parecidas a las nuestras. ¿Los apoyamos abiertamente o mantenemos nuestro rol de independencia? En fin, ahí hay como una discusión y quería dejarlo ahí porque me parece importante para entender en dónde estamos. Y finalmente, un tercer punto sobre el contexto político que me parece importante y es las expectativas. Como dije, esto es un momento histórico, es la primera vez que llega este gobierno de la izquierda con estas propuestas muy ambiciosas y hay unas expectativas muy grandes. Y acá el reto, que es por ejemplo que hemos visto en Chile en particular, es cómo acercar o reducir esa brecha entre las expectativas y lo que el gobierno va a poder hacer en la práctica teniendo en cuenta el contexto internacional que tú bien mencionaste en la introducción. Y acá entonces paso a la segunda parte de esta presentación que es entonces el contexto fiscal, tributario y los desafíos y oportunidades que tenemos en esta materia. Los desafíos, Susana, creo que tú los mencionaste a nivel internacional y se aplican en gran medida para el caso colombiano. Pues salimos de una pandemia, entonces hay un déficit, hay unas deudas que son muy altas. Como es el caso en Chile, por ejemplo, y en otros bienes progresistas, pues los mercados internacionales están muy nerviosos con la llegada de este nuevo gobierno, por lo cual este nuevo gobierno lo que ha hecho, es decir, nosotros vamos a ser responsables fiscalmente, nosotros vamos a respetar la regla fiscal, lo cual pues deja un margen de maniobra muy limitado para este gobierno dado el déficit y la deuda que se acumularon a raíz de la pandemia. Y además, tú ya lo mencionaste, pero lo reitero para el caso colombiano, pues tenemos un aumento de las tasas de interés en el norte global, tenemos un aumento de los precios del petróleo que llevaron a que haya un déficit muy grande en el fondo de estabilización del petróleo que tenemos en Colombia, que es básicamente un mecanismo que permite suavizar las fluctuaciones del precio de la gasolina a nivel nacional y además hemos tenido una devaluación del peso muy fuerte, pues todo esto lleva a un encarecimiento de la deuda pública, lo cual dificulta aún más la posibilidad de implementar esas propuestas ambiciosas que se plantea a este gobierno y finalmente en términos de desafíos terminar con un tema muy importante tal vez el más importante y es la situación social, estamos en un contexto en el que a pesar de que ya salimos de la pandemia pues todavía tenemos unos índices de pobreza inaceptables, estamos con niveles de pobreza por encima del 40%, tenemos uno de cada tres hogares en Colombia que no alcanzan a comer más de tres comidas al día, tenemos un aumento de la desigualdad y tenemos un aumento de la inflación que afecta en particular a los hogares más pobres porque el aumento de la inflación como en los demás países se ha visto sobre todo en la comida entonces el desafío es grande el contexto social es muy delicado pero eso justamente es una oportunidad y creo que ese es el mensaje que yo quiero transmitir el mensaje más importante y es que acá es una oportunidad donde lo conyuntural se mezcla con lo estructural y nos podría permitir resolver unos problemas que tiene nuestro sistema fiscal que los gobiernos anteriores no han podido o no han querido resolver y es que tenemos un sistema tributario que es difícil de entender es enredado es inequitativo es regresivo y acá en este contexto pues tenemos la posibilidad de resolver estos problemas por dos razones uno porque como ya lo dije necesitamos recursos recursos primero para atender los déficits y las deudas y cumplir con la regla fiscal pero también para cumplir con las promesas de campaña de este gobierno y eso se puede hacer de una manera progresiva entonces creo que esa es la oportunidad aprovechar este contexto económico y social para hacer una reforma tributaria progresiva que no afecte a los que en este momento están sufriendo más y también lo mencionaron ustedes hay otra oportunidad y tal vez esto lo podemos ahondar aquí con más detalle en la siguiente pregunta y es en el aspecto internacional que es el que acá creo que nos interesa a todos pues como tú bien lo dijiste tenemos a un ministro de Hacienda recién nombrado José Antonio Campo que ha sido muy visible y que ha tenido un rol muy importante a nivel internacional en particular en el ICRIT abogando por una reforma del sistema internacional de tributación y por el tipo de reformas que Alejandro nos mencionó hace un instante entonces ahí creo que también a nivel internacional tenemos una oportunidad gigante para que Colombia lidere esta discusión con Ocampo como ministro entonces ese es como el contexto fiscal y donde entra el gobierno en todo esto donde encajan las propuestas del gobierno aquí pues la verdad es que esas propuestas en principio encajan muy bien porque las propuestas del gobierno tanto en campaña como después de haber sido elegidos pues corresponden con lo que yo les dije como con una propuesta de reforma tributaria que sea progresiva pero a la vez ambiciosa en el recaudo y que aproveche la coyuntura para resolver lo estructural entonces ahí en principio estamos muy bien lo que estamos viendo ahorita es justamente lo que mencioné en el primer punto y es como el gobierno está tratando de reducir esa brecha entre las expectativas las promesas de campaña y lo que realmente se puede hacer entonces para darles una idea de lo que ha pasado el gobierno en campaña tuvo una propuesta tributaria muy ambiciosa muy alineada digamos con lo que la sociedad civil ha defendido por ejemplo buscando recaudar cinco puntos porcentuales del PIB lo cual llevaría a Colombia niveles de recaudo parecidos a los de la OCDE con unas tarifas que no para las personas naturales que no distingan entre el tipo de ingresos es decir que es la misma tarifa si el ingreso viene de fuentes laborales o de capital todo eso ayuda a reducir las inequidades horizontales también eliminar beneficios tributarios injustificados tanto para las empresas como para las personas que también generan toda una serie de inequidades y de distorsiones han mencionado o mencionaron en su momento impuestos saludables y mencionaron una propuesta bastante polémica y podríamos conversarlo más adelante y era que en principio no iban a grabar solamente a las cuatro mil personas de más altos ingresos y todo esto en un contexto de transición energética con una apuesta ambiental muy ambiciosa con algunas promesas muy polémicas por ejemplo con la promesa de no volver a firmar contratos de exploración del petróleo sabiendo que esto pues podría eventualmente tener impactos fiscales para el recaudo del gobierno a mediano plazo entonces era una propuesta muy ambiciosa en la práctica las grandes líneas no han cambiado las apuestas se mantienen pero la magnitud sí se ajustó desde que Ocampo fue elegido ministro designado ministro de Hacienda pues ya dijeron que esos cinco puntos del PIB serían en el cuatrenio que la reforma tributaria que se va a presentar si todo sale bien en una semana serían mucho menos ambiciosas serían más bien 2.5 puntos del PIB que ya no serían cuatro mil familias sino serían personas con ingresos por encima de los 10 millones de pesos es decir no son como dos mil quinientos dólares y también se más esta apuesta por reducir la dependencia en los hidrocarburos entonces para resumir el gobierno colombiano electo está muy alineado con estas propuestas de justicia tributaria creo que está aprovechando este contexto esta coyuntura para hacer las reformas estructurales que se requieren pero ha tenido que reducir su ambición y reducir la magnitud pero las grandes líneas parecen mantenerse entonces creo que eso es como el contexto general por el momento dejo aquí y listo para la siguiente ronda y para las preguntas Gracias Lorenzo creo que sí debemos de pensar todavía que es un momento histórico porque al menos partimos de un punto de inicio en el que se están marcando unas direcciones que son aquellas por las que hemos luchado durante mucho tiempo y que han sido ha habido como una especie de mantra de que era imposible avanzar en esa dirección al menos ahora lo que tenemos es el compromiso que desde por parte de Colombia parece que desde Chile también va a haber un cambio en esa ortodoxia y al menos se va a intentar ya habrá tiempo para valorar si esa brecha entre las expectativas cumplidas o no cumplidas en qué punto nos situamos pero al menos ese punto de partida nos marca un escenario completamente diferente del que teníamos hasta ahora al menos en Colombia también ¿y qué pasará en Brasil? Yo sé ¿ese cambio de dirección también? ¿cómo ves el escenario político en el caso de Brasil? y también ¿cómo estáis viendo qué tipo de recomendaciones desde la Internacional de Servicios Públicos estáis planteando como Secretario General y qué impacto podrían tener en los trabajadores que es lo que estáis defendiendo? Muchas gracias Una cosita antes de pasarte la palabra solamente animar a todo el mundo a que nos sigan redes y también que vayan indicando también en el chat en la pestaña de abajo sus preguntas para poder ir respondiendo y a los que quedan si por favor podemos ajustarnos hasta los 10 minutos también conseguiremos rejar un espacio a las preguntas de la audiencia Muchas gracias Yo sé Dios todo tuyo ahora Gracias Susana Mira primero una satisfacción poder participar de un debate como este y una semana tan importante como esta de lucha por justicia fiscal y además de tan buenos panelistas que tenemos una coordenadora que es una referencia en este tema a nivel mundial de forma que es un lujo poder estar con ustedes y en pieza este tema es tan importante para nosotros del movimiento sindical porque por ejemplo ¿qué afecta todo el tema tributario en los servicios públicos de calidad que queremos ofrecer a toda la población? A cada vez que vamos a negociar con los gobiernos a cada vez que planteamos mejoría dentro de los servicios públicos y por supuesto en las condiciones de trabajo de nosotros trabajadores públicos que nos responde el gobierno no hay recurso no hay recurso no hay como de forma que el tema tributario es absolutamente esencial y por eso la ISP lo abraza con tanta ganas con tanto entusiasmo y hoy en día puedo decir incluso de una manera otimista porque estamos poco a poco venciendo esta lucha por una reforma fiscal progressiva a nivel nacional y por una reforma fiscal internacional que también dé cuenta de los temas de la ilusión fiscal de los más ricos y de las empresas transnacionales estamos otimistas por el siguiente primero el caso de Brasil particularmente el supuesto Lula va a ganar está totalmente garantizada su victoria hay una amenaza de golpe por parte del actual gobierno un gobierno profundamente militarizado pero una amenaza que no prospera que no avanza al revés en este momento circula en todo Brasil un manifesto por la democracia que está firmado por millones de organizaciones personas etcétera milhares y milhares de personas incluso por la federación de los bancos por la federación de las industrias por la federación del comercio entonces no hay ningún respaldo nacional excepto por los fanáticos que apoyan el actual presidente a un golpe de estado en este momento y segundo porque también de Estados Unidos llega claramente sinal de que no se apoya un golpe en Brasil y sabemos que no hay golpe sin apoyo de Estados Unidos en nuestra región esto históricamente ya está más que demostrado de forma que muy optimista con la elección de Lula aunque ganar un gobierno en 2022 es muy diferente de ganar un gobierno el golpe de Estado que practicaron contra la presidenta Dilma ha servido para un desmonte de la estructura estatal profundo hoy los mecanismos que tiene un gobierno para interferir en la economía a nivel nacional son mucho más debilitados que lo que teníamos hace 20 años esto demuestra una limitación pero por otro lado un otimismo grande con el tema de la recomposición de las estructuras regionales como CELAC como UNASUR aún en nuestra región en particular Mercosur que fueron totalmente desmanteladas por gobiernos neoliberales por gobiernos de derecha y que en este momento con la victoria de Colombia con todo lo que pasa en otros países de la región con la casi garantida victoria de Lula en Brasil y el entusiasmo con que Lula abraza el tema regional podemos garantizar que en poco tiempo recuperaremos estructuras regionales lo que absolutamente está relacionado al tema fiscal mira hablando un poco del tema fiscal no tenemos un espacio de política de tributación regional como tiene África por ejemplo no hay en América no hay nada que unifique hay reuniones hay iniciativas de CEPAL pero no hay un espacio de formulación de los tributaristas a nivel nacional que se reúnen a nivel regional para formular políticas comunes esto probablemente va a cambiar porque se hace falta este tipo de estructura y junto con la sur y será que probablemente vamos poder pensar en este tipo de cosa además lo tema tributario internacional avanza yo me recuerdo hace creo que 7 años en Addis Abebe en la conferencia de financiamiento para el desarrollo como este tema fue absolutamente proibido la sociedad civil llegó con fuerza para defender que dentro de la estructura de las Naciones Unidas se compusera un comité específico para discutir reforma tributaria nacional reforma tributaria internacional desculpe y eso fue totalmente rechazado por Unión Europea por Estados Unidos y hoy algunos años después se ve abertamente R20 debatiendo el tema de una manera que les obliga a proponer alguna cosa la propuesta que viene de R20 esta que nos presentó Alejandro de Icrix no nos agrada para nada no estamos de acuerdo con esta propuesta no va a tener un impacto profundo como necesitamos en toda nuestra región al revés es una propuesta que puede ayudar algunos países más ricos pero no va compensar para nada en los países que tienen menos capacidad como nosotros en Brasil y toda la región de América Latina de forma que no estamos de acuerdo con esta propuesta queremos que este tema sea debatido verdaderamente en Naciones Unidas en un comité específico para una reforma tributaria internacional porque esto es lo que amerita este tema es un avance poder poner en la mesa cualquier propuesta por supuesto que sí si hace años no se podía tocar en el tema y ahora todos concordan que hay que hacer una reforma tributaria estamos en un buen camino pero cuál reforma y cómo más tenemos que debater y 15% por ejemplo de taxación para empresas transnacionales para un impuesto corporativo no alcanza para hacer ninguna diferencia en toda América Latina de forma que no estamos de acuerdo con este tipo de propuesta queremos este comité en la ONU comité intergovernamental que permita realmente dentro de Naciones Unidas elaborar una propuesta donde se pueda caminar para una nueva modalidad de tributación internacional y mira hace casi 100 años que no se cambia la ley que no se produce algo realmente significativo en este campo y por tanto más de lo que necesaria esta reforma estamos optimistas tenemos que caminar en esta dirección en América Latina hay oportunidades este tema del campo en Colombia nos entusiasma porque conoce conoce lo tema sabe lo que está haciendo con todo lo entusiasmo abraçamos las propuestas que historicamente están veniendo de Argentina más recientemente de Chile con oportunidades en Perú con oportunidades en Honduras con oportunidades en Brasil y de forma que un tema regional ha que se fortalecer rapidamente no tengo duda de que por parte de Brasil va a tener muchísimo respaldo para la recomposición de una estructura regional esto es absolutamente fundamental tenemos la crisis pós-covid tenemos los temas de la guerra tenemos que superar toda una política neoliberal de tantos y tantos años en la mayoría de los países de la región pero con entusiasmo abraçamos ese futuro próximo Muchísimas gracias Yoselio y qué gusto escuchar entusiasmo y confianza en lo que va a pasar en un país como Brasil pero también en que esto vaya a mover esos espacios regionales que puedan tener este efecto catalizador también para otros consensos más adelante Graciele te paso el turno la idea es que puedas contarnos un poco cómo encaja por qué estas reformas tributarias en este momento son tan importantes y por qué pueden tener un impacto en la reducción de la desigualdad cómo encajan en este contexto y qué dirección también podría estar apuntando según Oxfam gracias Gracias Susana y gracias por la invitación y por ese importante espacio a la iniciativa la semana de justicia fiscal y derechos y a Globo Iniciativa Bien creo que este es un momento fundamental porque con la pandemia y las otras múltiples crisis que vivimos la desigualdad se amplió hay que tomar medidas para reducir la desigualdad especialmente en nuestra región que es la más desigual del mundo todo y la política fiscal tenía un papel fundamental en eso porque ella tenía tres funciones esenciales la estabilización macroeconómica la asignación de recursos y la redistribución de gente y riqueza para reducir desigualdades muchas veces se olvida ese papel fundamental que tiene la política fiscal es por eso que en este espacio quiero aprovechar la oportunidad para traer tres propuestas que estamos trabajando desde Oxfam una es la tributación de la riqueza otra la tributación de las ganancias empresariales las sobreganancias en tiempos de crisis especialmente y la necesidad de una cooperación fiscal regional como acaba de hablar Roselio yo voy a compartir mi pantalla con ustedes ¿por qué tributar la riqueza? porque la concentración de la riqueza se ha disparado más en estos últimos dos años que en 23 años ya tenemos 527 nuevos mil millonarios y tenemos entonces un nuevo mil millonario cada 30 horas desde el principio de la pandemia versus un millón de personas en riesgo de pobreza extrema cada 33 horas este año mientras tenemos múltiples crisis simultáneas la climática y ambiental la sanitaria y la socioeconómica con precios de alimento e inflación disparados el incremento muy importante del hambre y la pobreza sin precedentes la deuda y la austeridad es importante decir que mientras estamos con todas estas crisis con tanta hambre pobreza desigualdad las medidas de austeridad ya están planteadas y en acción en nuestra región pero hay alternativas y una de ellas es justo tributar la riqueza uno por los ingresos ellos son fundamentales hay que que lograr poder financiar las medidas de respuesta a la pandemia y las demás crisis pero además porque el crecimiento se reduce con un gine acima del 27 la desigualdad peora la oportunidad de crecimiento y desarrollo una reducción de un porcento en el gine reduce la pobreza más que un incremento de un porcento en el crecimiento del PIB entonces se ve que reducir la desigualdad puede ser más importante que ampliar el crecimiento siempre se decía hay que primero hacer crecer el pastel para después repartir y ahora no vemos que hay que repartir porque así se multiplica es un dicho en Brasil no se sepa en otras regiones es importante también para financiar la realización de los derechos económicos sociales culturales y ambientales para reducir las desigualdades por más justicia social justicia de género de raza y democracia cuanto más mil millonarios tenemos menos democracia hay en los países la desigualdad extrema reduce la democracia y además normalmente los mil millonarios son hombres y blancos lo que reduce la justicia de género y raza también los tributos a la riqueza son subutilizados solo 4% del ingreso tributario global y especialmente subutilizados en países en desarrollo como pasa en muchos países en nuestra región mientras la riqueza offshore es gigante un 10% del PIB mundial y un 27% del PIB de América Latina y el Caribe es mucho dinero que está offshore y que se puede hacer algo bien y como están los otros ricos en América Latina en 2022 son 103 mil millonarios 445 millones de dólares un 65% se concentra en cuatro sectores de finanzas e inversiones 27 personas telecomunicaciones una persona en México saben quién es alimentación y bebidas y metales y minerías entre 2020 y 2022 la riqueza de los mil millonarios ha crecido en 90 mil 522 millones más de 5 millones por hora o 124 millones al día son 24 nuevos mil millonarios en la región es un volumen importante entonces con todas las informaciones cuál es el potencial recadatorio en América Latina y Caribe de un impuesto a la riqueza sería de 20 mil 210 mil los cálculos de Oxfam están basados en una propuesta a título orientativo y aquí hay que decir que nuestra moderadora Susana está muy adelante de este trabajo hay que reconocer este importante trabajo los cálculos tienen en consideración que están exentos abajo de los 5 millones de dólares 2% entre 5 y 50 3% entre 50 y mil y 5% para patrimonios por encima de los mil millones un ejemplo en México el hombre más rico aportaría el solo el equivalente al 5% del presupuesto de salud del país y seguiría siendo más rico que antes de la pandemia es importante decir lograron crecer tanto su riqueza ampliar tanto la desigualdad que aunque se ponga un impuesto a la riqueza considerable que sea como 5% ellos siguen más ricos que antes la tributación a la riqueza es algo que se solicita de diversos espacios sea de la academia hasta instituciones financieras internacionales como el Fundo Monetario la tributación sobre ganancias es importante porque en este periodo algunas empresas han logrado tener más ganancias que en otros tiempos por ejemplo las farmacéuticas en este periodo de pandemia y ahora empresas de alimentos de fertilizantes hay la oportunidad de poner una tributación y aún así que ellos siguen con sus negocios un ejemplo las grandes empresas con sede en los países del recete han tenido un exceso de ganancias de 499 mil millones de dólares en un año esto se calcula como cualquier ganancia en el periodo que exceda la ganancia promedio para 2017 y 2020 en más del 10% si ese exceso de ganancias se grabara al 90% podría generar 450 mil millones por supuesto los países si deciden hacer esta tributación pueden decidir los parámetros para grabar esas sobreganancias entonces ¿qué podemos hacer? siempre van decir pero la riqueza es oculta hay mucho secreto fiscal si ponemos una tributación así el dinero puede salir de nuestros países pero esa riqueza oculta y ese flujo financiero hay soluciones para eso principalmente con la cooperación fiscal regional y global necesitamos de un espacio que no sea solo técnico como tenemos el CIAD por ejemplo necesitamos de un espacio político para la decisión de políticas fiscales para que avancemos de la descoordinación para la cooperación de la opacidad para la transparencia si puede empezar la cooperación fiscal desde el regional hasta el global y es eso que deseamos para frenar la competencia fiscal desleal poner un límite a los paraísos fiscales y todo el tema que Alejandro habló muy bien aquí que es para avanzar la transparencia fiscal reducir el secreto fiscal hacer informe país a país de las multinacionales información de los beneficiarios finales un registro empecemos con un regional hasta un global de los activos y hasta que sea público y con intercambio automático de información tributaria entre todos los países incluso con no reciprocidad desde los países en desarrollo hasta que ellos también puedan compartir más taxar los ricos es necesario ahora gracias muchísimas gracias gracias yo me quedo también con varios elementos uno es este crecimiento obsceno de la concentración de riqueza desde el principio de la pandemia mientras los datos de crecimiento de la pobreza y la desigualdad se van se van disparando y aquí en parte retomando ese optimismo de yo serio ideas como esos impuestos a las sobreganancias extraordinarias que cuando los planteamos en respuesta a la pandemia nos decían que eran imposibles ahora ya están siendo una realidad en algunos países y por qué no pensar que ese es el momento de pensar grande y de impulsar cambios más profundos Rodrigo Rodrigo te toca a ti ahora cerrar este panel con unas perspectivas de cómo están avanzando que podemos esperar de Chile también donde el reto es doble y cómo se están hablando coordinando estos dos procesos en los que en los tributarios están impulsando cambios profundos en el caso de Chile muchas gracias bueno muchas gracias Susana y en verdad muchas gracias a todas las palabras anteriores que yo encuentro que ya ya dijeron todo lo que había que decir mostrar un poco el camino que se está armando las propuestas que han salido de ICRIS también los espacios de posibilidad que se abran en Colombia en Brasil y la situación más en América Latina a mí me han pedido referirme un poco más a lo que está sucediendo en Chile y yo voy a expresar mi optimismo desde dos puntos de vista uno desde los procesos sociales que creo que están subyacentes a los procesos políticos y dos más propiamente en los procesos políticos que creo que se iniciaron con la convención constitucional y con el actual gobierno del presidente Olich respecto a los procesos sociales yo creo que es importante mencionar esto porque porque creo que nos ayuda a situarnos en dónde se está dando esta disputa respecto a un cambio a un sistema tributario internacional y yo diría yo argumentaría que el proceso constituyente chileno que no es un proceso que nace porque a algunos políticos se les ocurrió que este era un gran momento para reemplazar la constitución establecida en la dictadura sino que es un proceso que nace por un levantamiento social que tiene un foco bien claro hacia una crítica al actual pacto social es decir no es algo que es exclusivamente ni en temas tributarios ni en desigualdad ni en derecho social no es un ajuste con nuestra historia es una manera de expresar un descontento con el pacto social actual y yo creo que eso es muy importante porque cuando uno mira cuáles han sido los elementos en Chile que han tensionado ese pacto social son diversos y nos permiten encauzarlo en esta agenda de manera más global me explico primero no es solamente la privatización de servicios públicos pero Chile ha sido uno de los países que ha vivido un proceso de privatización de mercantilización de servicios públicos y de derechos sociales más acelerados en el mundo entonces tenemos un sistema de pensiones absolutamente individualizado lo mismo en el área de salud y educación pero también vemos cómo se cruzan otras demandas sociales por ejemplo la crisis climática y la crisis ecológica entonces vemos que hay manifestaciones sociales que se dan en poblados en donde el sistema extractivista o la minería está dejando sin agua poblaciones la contaminación está enfermando a otras comunidades o está habiendo un despojo de tierras de comunidades indígenas y por qué me parece interesante esto porque empieza a decir acá lo que está sucediendo son problemas no de cuando se instruyó se instauró nuestra constitución en 1980 sino de cómo somos capaces de enfrentar un modelo neoliberal que se ha ido implementando durante 40 años y que ha logrado meter el mercado en más ámbitos de la vía entonces empezamos a ver una movilización social que dice tenemos que recuperar un nuevo pacto social y a mí un dato que ha salido muy recientemente en la prensa porque hubo un estudio de parte del nuevo gobierno de Chile que tenía acceso a los datos del servicio de impuesto interno muestra que el 0,01% más rico del país está pagando en términos proporcionales considerablemente menos impuestos que el 50% más pobre del país entonces cuando estamos viendo un sistema en donde no hay garantías de derechos sociales hay una crisis climática y ecológica que está afectando sociedades y al mismo tiempo hay un sector de la población que parece que se ha logrado alejar del resto y acumular privilegios y riqueza de una manera completamente desajustada del pacto social es que se empieza a dar estas tensiones ¿y por qué quería partir por acá? porque mi impresión es que cuando la crisis no es solamente de recaudación sino o superficial sino va un poco más al fondo a cómo nos hemos establecido como sociedad llegamos a una respuesta que a mí me parece muy relevante que es que esto no es capaz de solucionarse exclusivamente desde reglas nacionales el entramado y el sistema económico y social que nos rige no solamente en Chile sino en Colombia en Brasil o en Argentina de una u otra manera también está establecido en tratados o mecanismos de globalización que tienen ciertas reglas y cuando somos capaces de identificar eso decimos bueno entonces hay un campo de políticas públicas hay un campo que tenemos que abordar de una manera distinta y eso me lleva a mi otra rama del optimismo que es la vertiente más política y eso lo separaría por un lado la convención constitucional y en segundo lugar qué es lo que viene haciendo el gobierno entrante la convención constitucional ha propuesto para Chile una nueva constitución que reconoce mira un montón de cosas ¿no cierto? derechos sociales reconoce la necesidad de un pacto fiscal progresivo que redistribuya riqueza y que permita la garantía de estos derechos humanos pero también ha agarrado una vertiente que a mí me hubiese gustado que lo profundizaran más pero que me parece indispensable es la primera constitución en el mundo que reconocería la emergencia climática como tal habla de una crisis climática y ecológica y explícitamente en su artículo 129 dice que esto es un tema de carácter internacional y que tenemos que abordarlo con políticas públicas internacionales y cuando vemos que una crisis de estas características empieza a plantearse desde nuestro pacto social más básico como algo que requiere una cooperación internacional eso nos obliga a vincularlo con la manera en que podemos enfrentar esa crisis climática es decir no solamente es oye tenemos que bajar la cantidad de emisiones como si fuese un desafío aislado no eso es un desafío que va absolutamente anclado en nuestra capacidad de recaudar más de quienes tienen más y de poder avanzar hacia un pacto social más progresista entonces la convención constitucional está reconociendo derecho humano está reconociendo la importancia de un pacto fiscal distinto y está reconociendo una responsabilidad nacional con un entramado internacional y eso me parece muy de avanzado pero en segundo lugar hay un gobierno que viene a hacer un giro también es un gobierno que ha planteado una postura abiertamente post neoliberal que es crítica de estos espacios de mercantilización que hablábamos antes y que lo ha englobado no solamente desde los derechos sociales sino planteando la importancia de la crisis climática cerrando la fundición de ventanas que era un espacio de contaminación súper relevante en una de las comunidades en Chile hablando de la importancia de igualdad de género o sea está trayendo una agenda que va más allá de un estado de bienestar del siglo XX sino que se está planteando dentro del marco del siglo XXI acompañado de una reforma tributaria que aborda estas temáticas es una reforma tributaria apuntando no solamente mayor recaudación sino una reforma tributaria que apunta a redistribución incluye un impuesto al patrimonio incluye Royalty para espacios extractivistas incluye lo que se estaba mencionando antes sobre registro nacional de activos para que podamos tener mayor transparencia e información para cobrar algunos de estos impuestos entonces en el plano doméstico está haciendo un giro respecto a lo que habíamos visto en años anteriores está siendo más decididamente posneoliberal pero eso también tiene una vertiente internacional yo argumentaría que el gobierno actual de Chile no es un gobierno dentro del clásico modelo neoliberal o de tercera vía como habíamos visto en los últimos 30 años es decir es un gobierno que no solamente busca aumentar tratados de libre comercio pero tampoco es un gobierno de un sector político que quizás en los 90 o los 2000 era más anti tratados de libre comercio y más aislacionista yo plantearía que se abre una vertiente no obviamente se abre acá sino que es un proceso histórico que se está dando no solamente en Chile sino en distintos lugares que entiende la importancia tanto del comercio pero que no se agotan nuestras relaciones económicas en el comercio y que tenemos que buscar un espacio de globalización en donde tengamos mayor justicia entre el norte global y el sur global pero también dentro de nuestros países o sea mecanismos de redistribución hay una síntesis progresista que me parece que es muy interesante y eso lo ha planteado el presidente Boric en la cumbre de las Américas en donde le plantea a Estados Unidos nosotros queremos tener una relación con Estados Unidos fuerte son un socio pero es de igual igual y en función de los intereses del sur global y eso incluye terminar con paradisos fiscales y eso incluye un nuevo pacto fiscal y va a haber una voz de América Latina que tenemos intereses comunes y que ha hecho falta articularla y que podamos hablar un poquito más de eso después que va a tratar de defender una posición ahí entonces quiero cerrar ahí diciendo creo que hay un proceso social en Chile que nos exige abordar temáticas de estas características pero también hay un proceso político que está abriendo puertas hacia mecanismos de articulación y cooperación que pueden ser determinantes en los espero meses a venir gracias gracias Rodrigo lo que veo es que sí del entusiasmo alto y vivo y que justamente además lo que estás planteando esos retos en el caso de Chile la apuesta por este pacto social es una de las preguntas que nos hacen que nos llegan es decir si la dirección que tendríamos que intentar ahora es la de tratar regionalizar o globalizar esta idea del pacto social y entiendo que la propuesta es si podríamos estar en un momento en el que por primera vez en la región consigamos tener un espacio de coordinación de una visión de políticas tributarias compartida y decidida que resuelva vacíos donde no se están produciendo estos momentos que permitan participar con una voz más potente en los espacios globales y defender intereses como decía Joselio que respondan mejor a los intereses de la región pero si también es el momento de plantear estas reformas esta coordinación con una visión de la contribución a ese respeto a esa protección de derechos o de las transiciones que estabas mencionando Rodrigo entonces la pregunta que os quería hacer y que venía de la audiencia para todos es justamente si veis que es el momento de esta idea de la globalización del pacto social de un pacto social para la justicia fiscal de la justicia un pacto fiscal para el pacto social planteémoslo como podría ser si necesitamos plantearlo desde espacios regionales si puede venir bajo liderazgo de alguno de los países y en cualquier caso qué ideas o qué elementos tendrían que tener para que realmente sea un eje que pueda demostrar o que genere más confianza o ante esa movilización social de la que estabas hablando Rodrigo realmente responda a las demandas que se están produciendo por parte de la ciudadanía no sé si queréis ir contestando en el mismo orden en el que habéis intervenido más corto ahora por favor en dos minutos cada uno pero si veis que es el momento de este pacto de una globalización regionalización de un pacto social articulado con el pacto fiscal y desde dónde tendría que llegar y luego nos plantean también otra pregunta que igual podríamos dejarla para Rodrigo también si podemos hablar un poquito más de cómo tendría que ser esta idea de la justicia climática vinculada a las propuestas de justicia fiscal que podrían ser también algunos de los elementos discutiendo en esta visión regional Alejandro ¿quieres lanzarte tú? Claro que sí claro que sí bueno como se ha mencionado en todas las intervenciones incluso en la mía yo creo que esto es un momento que puede convertirse en bisagra en cierta manera sobre todo en la región yo creo que antes de la crisis de la pandemia ya se venían viendo las grietas internas en las sociedades con altos niveles de desigualdad y sobre todo con sistemas fiscales que justamente habían primero desmantelado los sistemas progresivos pero además desmantelado la capacidad de recaudar de los estados latinoamericanos y creo que esto es una oportunidad para justamente y con el cambio político que se está viendo en la región como ya lo han comentado tanto Rodrigo como Lorenzo de pensar en una nueva en una nueva visión de la fiscalidad en América Latina y lo justifica lo justifica por las cifras que estamos viendo de pobreza de desigualdad por las cifras o por toda la falta de garantía de derechos de muchas personas en la región y como la política fiscal como también lo mencionó Graciel es una forma de redistribuir es un instrumento muy potente para hacerlo y para poder lograr objetivos sociales importantes y ya finalmente para mencionar algunos de los aspectos que tú mencionaste de cómo qué forma tendría este pacto social yo por lo menos puedo aportar desde la visión internacional yo creo que a través de la cooperación de volver a revivir espacios de cooperación regional se pueden llegar a posiciones regionales que velen por los intereses de los países de América Latina en términos por ejemplo de la negociación en el contexto de la OECD y del proyecto BEPS en donde se pidan un espacio para replantear algunas de las posiciones o de las soluciones que se han tomado y que vele por los intereses de los países latinoamericanos pero la otra ya es muy clara y como lo mencioné en mi presentación empezar a pensar en cómo interconectar en cómo colaborar en cuanto a información sobre riqueza sobre activos en la región a través por ejemplo de registros de beneficiarios finales es una forma de empezar a plantear una visión no solo de fiscalidad sino también de la transparencia que tiene que tener los sistemas fiscales y los sistemas financieros y por tanto creo que empezar primero a construir como parte de esa visión de mediano largo plazo a construir registros de beneficiarios finales para que después se puedan interconectar y lograr un registro regional latinoamericano de activos pues podría llegar a ser un instrumento además muy potente y muy importante para lograr ese pacto fiscal que se quiere proyectar desde la región gracias Alejandro proyectos concreto piloto que pueden ser suponer un cambio regional Lorenzo tú ves papel para un país como Colombia que pueda ser un poco un motor en esta construcción regional de un pacto social alrededor de un pacto fiscal más potente sin duda alguna creo que Colombia tiene una oportunidad de hora para por una vez en la vida ser referente progresista en la región y no ser el patito feo entonces aquí creo que tenemos que aprovechar sin duda la experticia y el interés que tiene el ministro Campo en este tema no es un tema menor como todos acá lo han mencionado pues la voluntad política es clave en este asunto y tener como ministro de Hacienda tú lo mencionaste alguien como Campo que ha estado muy activo en esas discusiones a nivel internacional pues es una oportunidad que no podemos desperdiciar y nosotros como sociedad civil tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para facilitar esa tarea estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Alejandro de empezar por lo regional es decir entendemos que a nivel global es muy difícil no todos los países están alineados los acuerdos BEPS lo demuestran pero creo que a nivel regional y en particular en América Latina si tenemos una ventana de oportunidad gigante tenemos varios países Colombia Chile pero tal vez también Brasil Argentina seguro estaría interesado en estos temas y hay una coalición que yo creo que tiene que jugar un rol muy importante y de ahí pasar a lo global ¿cómo? y ya pensando en temas concretos pues yo sí creo que Chile y Colombia por ejemplo deberían liderar un espacio y ahí yo creo que también Rodrigo lo puede desarrollar tendrían que liderar la propuesta y la organización de un espacio en el que estos dos gobiernos al menos organizen una cumbre una conferencia internacional que ponga este tema sobre la agenda sabemos que lograr cambios a los BEPS no se va a hacer de un día para otro pero si logramos por lo menos que haya una conferencia en la que ese tema se ponga sobre la mesa y que eso después lleve eventualmente a un tratado pues sería genial entonces creo que ese es el camino además por otra razón y es que muchas veces las medidas progresistas en los países a nivel nacional se ven limitadas o se ven atacadas porque dicen bueno todo es muy bonito yo estoy de acuerdo con la progresividad pero de nada sirve si los ricos de nuestros países sacan su riqueza y ahí es donde este tipo de iniciativas son buenas para los países pero para la región y para el mundo también entonces no solamente por altruismo porque consideramos que eso es importante sino también para que Colombia en este caso en particular pueda implementar su reforma tributaria requiere por ejemplo un registro de beneficiar los finales que esté articulado con la región entonces es de ambos lados a Colombia le sirve pero Colombia también tiene un rol que jugar entonces sin duda alguna gracias Lorenzo un papel de liderazgo para Chile y Colombia en particular y esta idea también de al final de encajar también esas propuestas que vienen desde plataformas como ICREC de frenar la fuga de capital es como uno de los elementos también fundamentales para construir ese modelo regional Joselio no sé cómo tú ves este papel regional también nos preguntan si podemos explicar cómo podría suceder este pacto social con el liderazgo quizás de Chile y de Colombia pero también con otros gobiernos que quizás no están tan cercanos como pueden ser Nicaragua o Venezuela cómo ves tú esta posible articulación de un movimiento regional mira tuvimos algunas experiencias interesantes en otras áreas como por ejemplo la compra de medicinas de medicamentos donde países miembros de UNASUR tomaron esfuerzos para bajar el costo de una medicina de algo importantísimo para la salud no tuvimos lo mismo en términos de la vacuna para COVID por ejemplo donde no había ninguna articulación que permitisse hacer compras gubernamentales en conjunto pero éxitos que vienen del pasado no mostran el camino de la importancia de esta articulación a nivel regional creo que el primer paso sería realmente crear este espacio de articulación tributaria a nivel regional que no existe no existe en el ámbito de la OEA no existe en el ámbito de SELAC no existe en el ámbito de UNASUR no existe nada esto sería un primer paso segundo que tenemos que pensar me parece que si queremos una articulación regional aquí como América Latina pensar en la inclusión de Caribe por todo el tema de sea de los paraíso fiscales sea de la importancia Caribe juega un papel importante en esto y nos agrego una percepción del tema climático de manera mucho más sólida mucho más profunda que tenemos naturalmente los países de América Latina entonces yo pensaría en temas de Caribe creo también que esta articulación tiene que de alguna manera trabajar en conjunto lo tema de los tratados de libre comercio los tratados bilaterales de inversión porque siempre que tomamos medidas políticas por ejemplo en lo tema ambiental algunos países como Chile como Perú como Colombia como México campeones de tratados de libre comercio o de tratados energéticos Costa Rica mirar que en la región tenemos tenemos ya estructuras como de la Tindá como de la Red Justicia Fiscal que son bastante ativas nisto como Oxfam como la ISP como Global Iniciativa y tantos otros de forma que de la sociedad civil es fácil nos coordenarmos y tenemos la estructura necesaria para este llamado pacto fiscal nos falta la contraparte gubernamental pero por todo lo que oímos hay otimismo también con posibilidades de esta contraparte gubernamental gracias Susana Gracias Joselio seguimos con optimismo incluso de la capacidad de articularnos en la sociedad civil para frenar algunos de estos procesos en el chat también mencionaban que en casos como el de Perú por ejemplo donde no se habían conseguido que anclaran las propuestas de reformas tributarias las plataformas de los sindicatos de la sociedad civil siguen impulsando la necesidad de estas reformas porque tienen que ver mucho con la posibilidad de construir esa estabilidad en las condiciones futuras de mejorar las condiciones de vida Gachiele para ti también ¿cómo ves tú este proceso regional y crees que es algo que es posible en este momento si se dan las condiciones y si tenemos que esperar como plantea Joselio también a que se produzcan a que estén como protegidos o amparados por algunos de esos espacios regionales o podemos ir avanzando en dos velocidades con liderazgos de algunos países mientras profundizamos en las capacidades de los organismos regionales creo que una coordinación regional en temas de política fiscal es fundamental no podemos afrontar una respuesta a estas crisis múltiples sin coordinación y confiamos en el liderazgo de países como Colombia como Chile que ya vimos aquí y ojalá Brasil pronto y es importante que se sumen cuanto antes otros países y tiene que ser una apuesta regional que llene los vazios de coordinación igual pasa en otras regiones es lo que decimos tenemos espacios de coordinación técnica pero no tenemos espacios de coordinación política como pasa en África por ejemplo queremos que América Latina y el Caribe sea una región más equitativa que garantiza y avanza en la realización de los derechos de las personas y de la naturaleza por eso estamos adelante de una oportunidad única de hacer ese proceso de coordinación fiscal en la región y incluso porque hemos visto que los espacios globales algunas veces juegan en contra los intereses de la región si no hay una coordinación fuerte en defensa de sus intereses por eso creo que hay que aprovechar y avanzar en ese espacio de coordinación regional para que logremos mejores pactos internacionales así como dentro de cada país y gracias un momento histórico oportunidades únicas seguimos fuertes Rodrigo te toca cerrar espero que mantengamos el espíritu alto no ahora vengo con pesimismo no pero con desafío con desafío no es que yo creo que que Sergio y Mónica hacen preguntas muy muy buenas porque y hablan un poco sobre cómo ampliar la base social y el apoyo popular a medida de estas características y cómo vincularlo un poco con el movimiento de justicia climática que como hemos visto en la última década se ha convertido a mi parecer en el movimiento global más fuerte del mundo valga la redundancia y creo que acá hay un tema central porque por mucho tiempo las relaciones exteriores de nuestros países parecían o un asunto meramente técnico o y aquí yo creo un pecado del mundo más progresista como un espacio como de colaboración de que te vaya bien con tu proyecto pero no entendiendo el potencial de vincular las problemáticas nacionales con nuevos campos de cooperación regional entonces veíamos que en tema económico parecía que lo único que se podía hacer era hablar de TLC o la cooperación regional y aquí para mí una crítica súper abierta hacia UNASUR era un proceso de integración sin una agenda absolutamente clara ¿cómo era que le explicábamos a las sociedades latinoamericanas o de América del Sur que UNASUR era un instrumento era un órgano que mejoraba sus condiciones de vía y que posibilitaba avanzar hacia un pacto social mejor no en ideas abstractas de integración sino con cambios materiales sociales que podían impactar en sus vías hace pocos días tuvimos una reunión con autoridades de Hacienda de Chile planteando la importancia de avanzar en esta temática y nos decían mira lo que más ha impactado en nuestro recorrido por Chile hablando sobre la reforma tributaria ha sido como la sociedad chilena creen que uno de los temas principales a abordar es la evasión y la ilusión tributaria entonces ven en esa injusticia en esa tensión que se genera dentro del pacto social algo a abordar rápidamente por sus liderazgos políticos bueno lo que nosotros estamos planteando sobre la mesa es precisamente una agenda de evasión ilusión ilusión internacional como somos capaces de que las grandes riquezas de nuestros países que pueden llevar sus patrimonios a otros lugares o las grandes multinacionales que están operando en distintos lugares paguen lo que les corresponde no se alejen del pacto social que estamos construyendo entonces creo que con gobernantes y autoridades con liderazgos políticos y sociales que son capaces de decir esta es una agenda no técnica ni alejada sino íntimamente vinculada a las condiciones materiales de vida de las personas podemos ir ampliando esa base social y vincularlo con la justicia climática me parece algo central para los que tienen algo más de que siguen más de cerca el debate climático habrán visto que una de las grandes demandas del sur global es que los estados del norte global se hagan responsables de las pérdidas y daños que han generado por el cambio climático en estos tiempos es decir que la acumulación de emisiones de gases de efecto invernadero que están teniendo un efecto sobre el clima hoy día que están produciendo inundaciones en Bangladesh o subidas de agua en las islas del Pacífico tengan una responsabilidad y se comprometan con recursos hacia las naciones del sur global pero cuando llegamos a los montos veo como que nos alejamos de la capacidad que realmente tenemos de recaudar el compromiso que tuvieron los países del norte global en el acuerdo de París con el sur global fueron 100 billones de dólares bueno 100 mil millones de dólares para ser correcto hacia países del sur global para el 2021 y el año pasado no lograron llegar a esa meta se quedaron en 90 gran parte de estos 100 mil millones de dólares ni siquiera son transferencias directas sino que son préstamos que los mismos países del norte global deciden a quién entregarles ¿se acuerdan de la cifra que dijo Alejandro al principio de este conversatorio? las posibilidades que entrega un impuesto mínimo de 25% es recaudar 500 mil millones de dólares eso sin contabilizar impuestos al patrimonio es decir tenemos una emergencia climática que está generando desastres naturales en distintos lugares del mundo tenemos el movimiento global más importante actualmente empujando por estas demandas pero no han incorporado dentro de esta lectura la necesidad de cambiar las reglas financieras internacionales para que tengamos los recursos para abordar estos desafíos y termino con dos o tres coordenadas que a mí me parecen fundamentales para construir un camino de coordinación latinoamericana yo creo que los caminos son diversos nunca es obvio de qué manera se recorren de antemano pero hay algunos elementos que son indispensables para que esto funcione para sumarme al optimismo del resto primero creo que los sectores progresistas y los gobiernos progresistas tienen que ser capaces de entender dónde están los intereses de América Latina en las conversaciones que nosotros tenemos con diversos sectores siempre te dicen sí queremos terminar con los paraísos fiscales pero no han internalizado dónde se juegan esos intereses en América Latina y cómo eso se convierte en una agenda concreta creo que tenemos una disputa ideológica de poder instalar estas demandas dentro de la discusión fiscal regional necesitamos que nuestros presidentes que nuestros liderazgos estén hablando de esta temática y ahí hay un rol de la sociedad civil en plantear esta demanda y ponerla sobre la mesa y ahí hablaban de muchas alternativas o sea desde un acuerdo regional de transparencia activa hasta una posición común en temas de impuesto mínimo global segundo necesitamos liderazgo estos son este tipo de acuerdos que no funcionan porque porque hay un acuerdo pasivo sino porque hay países que asumen un liderazgo y se arriesgan y llaman a otros países ahí mi impresión es que el rol que puede jugar Colombia Chile quizás Honduras Brasil puede ser determinante en la región pueden convertirse en núcleos y radiadores que atraen a otros países tercero tenemos que construir espacios de coordinación la verdad es que los gobernantes y la autoridad están tratando de apagar incendios por todos los lugares y no basta con simplemente una declaración de buena voluntad sino que tienen que haber espacios en donde esas voluntades se conviertan en una voluntad común esas voluntades aisladas independientes de cada uno de los países se convierta en una voluntad común hay una idea que se ha estado conversando dentro de organizaciones de sociedad civil incluyendo la iniciativa global Oxfam de justicia la ISP de que debiese haber una cumbre de alto nivel para discutir los paraísos fiscales y la evasión e ilusión tributaria a nivel regional eso es algo que hoy día es absolutamente factible y que permitiría llevar a América Latina a la delantera en esta discusión global y empezar a tomar medidas que son urgentes y que pueden ir determinando el camino y por último creo que ahí hay un rol también del movimiento más global de apalancar lo que aparezca de América Latina a nivel global o sea tenemos una nueva necesitamos una nueva región que juegue un rol no solamente para nuestros países sino en solidaridad con el resto del mundo y creo que eso es algo que también tenemos muchas veces organizaciones de la sociedad civil capacidad de fortalecer promover y multiplicar así que ahí veo algunas coordenadas que son clave para que este optimismo resulte casi nada mucho optimismo pero una gente inmensa solo que con muchas ganas con mucho potencial para mí lo que creo que venían destacando todos los ponentes que teníamos hoy es que la justicia fiscal no es un elemento no es una cuestión solamente de elementos y discusiones técnicas sino que es una cuestión de impulsar cambios de voluntades políticas y por primera vez tenemos un cambio de orientación en la que hay países que pueden ejercer este liderazgo político y generar ese efecto de arrastre sobre otros sobre otros países el qué el cuándo y el cómo lo iremos viendo pero sí está claro que desde las organizaciones de la sociedad civil las que estamos aquí y muchas otras que expresan su interés que están siguiéndonos y que estarán participando en discusiones en otros ámbitos seguiremos tratando de conseguir que esos cambios se estén produciendo con actividades concretas como bien decías y no solamente con declaraciones huecas que luego generen esa brecha entre las expectativas y el cumplimiento de los objetivos la semana próxima también tendremos a Latindad y la Red de Justicia Fiscal que organizan la conferencia regional estaremos también allí participando tras la pandemia la guerra en América Latina y el Caribe de cara a los desafíos de la crisis será otro espacio para justamente poner en el corazón de los debates y coordinar con los temas de deuda con las crisis climáticas como la justicia fiscal es un elemento que puede estar dando coherencia también a muchas de esas políticas porque es el momento de esa ambición política como nunca la habíamos tenido una oportunidad potente y que juntos con esos espacios que vamos a ir construyendo y con el apoyo de muchas voces conseguiremos que esta vez sí sea realidad esta justicia fiscal para impulsar esta nueva hoja de ruta en América Latina menos desigual más justa y que aborde los retos pendientes muchísimas gracias a todos síganos todavía en las redes en los espacios que esta semana de acción por la justicia fiscal y los derechos humanos vamos a estar viendo y cuenten sigan planteando propuestas que nos ayuden también a ampliar estas voces en los distintos espacios en los que estaremos participando muchas gracias de nuevo a los panelistas muchas gracias por el entusiasmo porque es un gusto estar en espacios con tanto optimismo y hasta pronto muchas gracias por la invitación chao a todas chao chao ¡Gracias!